Hace días que se espera la noticia. El primero en confirmar el inicio de la contraofensiva ucraniana fue el presidente ruso. Primero que todo, definitivamente podemos afirmar que esta ofensiva ucraniana comenzó. Kiev no se había atrevido a dar por iniciado el contraataque, pero Zelensky decidió responder. Es interesante lo que Putin dijo a propósito de nuestra contraofensiva. Es importante que Rusia siempre sienta que no le queda mucho tiempo, en mi opinión. Se están llevando a cabo acciones defensivas y contraofensivas en Ucrania, etapa en la que no hablaré en detalle. En este sentido, las versiones en el terreno son contradictorias. Ucrania se atribuyó un importante avance en la línea del frente cercano de la ciudad de Mahmoud, capturada por las fuerzas invasoras, más de un kilómetro, según autoridades militares. Pero este no es el único foco bélico activo. Según el Ministerio de Defensa ruso, sus fuerzas repelieron varios ataques ucranianos. En la dirección de Zaporilla, las operaciones activas de las unidades de las tropas orientales, los ataques de la aviación y la artillería del ejército repelieron dos ataques del enemigo, con fuerzas de hasta un batallón. Moscú publicó un video de su ataque contra los tanques enemigos en esa zona. El objetivo de las fuerzas ucranianas en Zaporilla supondría cortar la conexión entre las zonas del Donbass y Crimea ocupadas por Rusia.